Música Buenas noches señoras y señores. Hoy, El Sol de Medianoche, se complace en presentarles un programa que puede ser apasionante, sobre la mente humana. Para ello, hemos invitado al doctor Jiménez del Oso, psiquiatra y divulgador de cosas raras y además escritor. También está con nosotros André Malví, que él mismo se ha calificado de curioso empedernido. Ustedes ya le conocen también por estos programas nocturnos. Nos acompaña José Luis González de Rivera, catedrático de psiquiatría y psicosomática de la Universidad de La Laguna. Y José María Poveda, profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma. Bueno, la primera pregunta que quiero lanzarles, porque vamos a ir muy rápido con todo, porque así pueden hablar largamente, es ¿la mente es igual al cerebro o no? ¿Quién me va a contestar? Pues yo pienso que no es igual al cerebro. Entre otras cosas, porque del cerebro sabemos cada vez más y cada vez sabemos también lo mucho que nos queda por aprender. Ahora, en cuanto a la mente, se sabe probablemente muchísimo más que del cerebro. Y de otra parte, me parece que hay un punto muy importante que apuntar, que es que de la actividad mental, la que más me fascina personalmente es la imaginación. Yo creo profundamente que el ser humano es incapaz de imaginar el imposible. Esto implica una cosa muy fuerte, que es que la imaginación es una de las vías de acceso directa a la experiencia del universo. La ciencia se ocupa después de desglosar las experiencias y las informaciones recibidas para hacerlas transmisibles. Pero creo que la primera experiencia del universo pasa a través de la imaginación. Lo que hace de que alguien que no ha visto nunca un cierto tipo de árbol, cuando lo ve, dice, es un árbol. Tenía una especie de imagen anterior presente dentro de él que le permite identificar partes del universo. Pero también tenemos un montón de imágenes de este tipo preparadas para recibir información y no nos encontramos habitualmente con las cosas que podríamos reconocer. Pienso que esto puede ser un excelente punto de partida. Quizá otra de las cuestiones sería que más bien entendemos el cerebro como una cosa, mientras que al hablar de mente no estamos aludiendo a un objeto material o a una cosa. Sería como decir, bueno, pues, ¿qué le pasa al puño cuando se abre la mano? ¿El puño ha desaparecido? O sea, más bien la mente es una función, una capacidad, y es muy difícil de localizar cuantitativamente. Esa sería también una de las características. Antes nos preguntábamos, ¿sería posible la mente sin cerebro como uno de los problemas? ¿O hasta qué punto el cerebro produce limitaciones a la mente? Pero es que esto plantea una pregunta fundamental, que es que la mente existe por sí sola o sobre existe cuando se manifiesta. Porque, bien, sabemos muy bien de que hay investigaciones, pienso al profesor Ungar, por ejemplo, que experimentando con ratas que somete a un adiestramiento para que teman la oscuridad, por eso daba una descarga eléctrica, reduce a papillas el cerebro de estas pobres ratas, hace una serie de procedimientos y selecciona una proteína. Esta proteína administrada a ratas que nunca habían recibido el adiestramiento, pues provoca en ellas la reacción adquirida por las otras, lo cual apunta hacia una dirección brutal, que es que se puede transmitir mediante sustancias ciertos tipos de comportamientos o experiencias adquiridos. Llamo a esta molécula la escotofobina. La escotofobina. En sí mismo no es muy importante. Lo que es importante es que esto implica que hay la posibilidad de transmitir datos por un camino material directo, lo cual implicaría a veces de que quién sabe si comiendo una chuleta de cordero no vamos a recibir información sobre un pasto de montaña. Eso a mí me parece bastante fascinante. Yo quería preguntar a todos una cosa. ¿La información reside solo en el cerebro? A ver. Me supongo que enlaza con la pregunta anterior. ¿Y por qué me ha llamado a divulgador de cosas raras? Fernando, porque lo eres. Y yo soy sincera hasta cuando estoy en televisión. Pero es que lo contara en el público. Es una pregunta que enlaza con la otra. Yo creo que hay un sentimiento, lo que estábamos exponiendo, que parece claro y es que el concepto mente es mucho más amplio, abarca mucho más que el concepto cerebro. Como si en el cerebro estuviera limitado exclusivamente a lo físico, a una serie de combinaciones, de enlaces, de moléculas, algo que es susceptible de enfermar, que sirve para almacenar memoria, moléculas de albúmina o en lo que sea, pero que la mente tiene un aspecto mucho más trascendente. Es decir, como si el cerebro no nos permitiera conectarnos con el universo, con el todo y la mente sí. Como si hubiera algo mucho más trascendente, sería la palabra, no encuentro otra en el concepto de la mente. Si empalmamos esa idea con la pregunta de ahora, la mente podría estar en cualquier sitio. Las funciones específicas competen al cerebro. Pero ¿qué sucede en esos estados que llamamos de proyección astral, por ejemplo, en ese tipo de experiencias? Es simplemente una vivencia en la que el cerebro experimenta todo eso como un viaje, como un desplazamiento, y sin embargo la mente sigue anclada al cerebro, o realmente la mente, el yo mismo, la conciencia, se desplaza y se aleja de lo que es el cerebro como estructura anatómica. En esas experiencias de muerte clínica, por ejemplo, que hay recogidas en los textos de Moody, de Kubel-Ross y de otros autores, ese paciente que en esa situación crítica se sale fuera del cuerpo, ¿realmente es la mente lo que se está saliendo, o es una pura fabulación del cerebro, que aprovechando, utilizando unos recursos que no son habituales, o que no contemplamos los médicos, es capaz de ver sin necesidad de desplazarse, o hay un desplazamiento real de la conciencia? Hombre, es que ha habido en los inicios de este siglo las implementaciones muy serias hechas por Charles Gichet en la Salpetería en París, sobre exteriorización de la sensibilidad. Sobre esto tenemos un trabajo que es de un gran científico, en el cual había conseguido, por ejemplo, en un paciente sometido a un transhipnótico, que era en un estado sofrológico profundo, llega a transferir su sensibilidad en un vaso de agua, el vaso de agua transportado en otra habitación, hundir un escalpel en el vaso de agua, y el personaje dormido pegando un grito. Es muy importante porque implica que la captación del universo a los sentidos, y su correlativa actividad mental, que sería la imaginación del perceptible, pues no está limitado ni al cuerpo, ni a las terminaciones nerviosas, ni siquiera al cerebro mismo, como pantalla en la cual el gran cine del universo se proyecta, porque ahora mismo las investigaciones, si bien lo sabes, apuntan a que no hay zonas de almacenamiento concreto, sino que la información está esparcida en la totalidad del cerebro, y puede ser que en otros sitios que no sabemos, bajo forma de algo equivalente, si quieres, a un holograma, que hace que si rompes un holograma, en cada trocito volverás a encontrar la totalidad de dicho holograma. Sí, José Luis, te quería preguntar. Es muy importante lo que decís, pero que el misterio de cómo funciona la mente en el ser humano, vivo, normal, haciendo cosas vulgares y corrientes, es lo bastante difícil de comprender y de explicar, como para preguntarnos el cuerpo astral y todo lo demás. Quiero decir que quizá lo misterioso es que los seres humanos funcionemos, lo cotidiano es totalmente incomprensible. Sí, parece que mucha de la actividad cerebral es para quitar ruidos de la posible actividad cerebral. Tú decías antes una cosa importante, que es que la mente es un proceso, no es una cosa que existe, sino es una cosa que está existiendo, es un movimiento, es una función. La mente es muy difícil de estudiar, porque no se estudia una cosa concreta, no es una idea, no es ni siquiera un objeto, ni siquiera es una idea, es una función, es algo que está continuamente en movimiento, en transformación. El cerebro, curiosamente, tampoco es una cosa, es también un proceso, el cerebro está continuamente cambiando, tiene una plasticidad. Hay una relación entre función mental y función cerebral. Y hay una cosa que es obvia, es que tal y como está hecho el cerebro, así viene a ser la función mental. Pero hay otra cosa que es menos obvia, y que es muchísimo más importante, muchísimo más sorprendente, y es que tal como funcionan los procesos mentales, así se modifica el cerebro. Por ejemplo, individuos o los experimentos, los estudios se hacen, como tú decías antes, con ratas, con gusanos, por una razón, porque son mucho más fáciles de estudiar, viven menos tiempo, y entonces en una rata podemos ver lo que en un ser humano serían 40 años de vida, en la rata lo vemos en 4 días. Unas ratas que están sometidas a un ambiente con mucha estimulación, con mucha información, digamos, que tienen muchas experiencias, desarrollan un cerebro, no exactamente muy grande, pero un cerebro muy complejo, un cerebro en el que hay muchas ramificaciones, un cerebro en el que todas las células están muy unidas unas con otras. Una rata que vive en un ambiente pobre, tiene el mismo número de células, pero las conexiones entre las células, lo que tú dices, la imagen holográfica, es un mapa de conexiones intercelulares. En realidad apunta a las neuroglias, porque más importante que los constituyentes directos, neuronas, su cepillo, al masframiento, parece que importan mucho más las neuroglias que permiten la... Fíjate una cosa que seguía, antes de que pierda el hilo de lo que decís antes. Si este proceso mental hace que una sustancia física, como es la neurona y la neuroglia, y sus terminaciones, se desarrolle, influye en el funcionamiento de una sustancia física que está en el cerebro, entonces puedes perfectamente, tienes totalmente derecho a decir que esa función mental puede influir en el desarrollo de otra sustancia física, por ejemplo, una planta, o la estructura molecular de un vaso de agua, etc. ¿Por qué la mente funciona en el cerebro sobre todo? Nos lo podemos preguntar. Una razón puede ser que el cerebro está hecho de tal forma que como receptáculo de la mente es muy bueno. Es decir, el cerebro está en una situación de equilibrio inestable. Cualquier pequeña cosa que ocurra altera el funcionamiento cerebral. Entonces, si la mente es una influencia mínima, suponte que sea un cuantum de energía infinitesimal, no puede levantar una mesa, no tiene fuerza para eso. Pero sí puede producir un pequeñísimo cambio en un potencial de acción de una neurona y el cerebro es un equilibrio tan inestable que un pequeño cambio en un lugar origina grandes reacciones en todo el entorno. O sea, desde ese punto de vista, yo os diría que es que el cerebro está construido de tal forma que es súper sensible a las influencias mentales. Sabes que existe una teoría que voy a dar por lo que es, incluso podría ser que divertida, pero que dice que en realidad existe un gran corriente cósmico de información que atravesa la totalidad del universo y que el cerebro es una de las mil formas posibles de captar una parte de esta información y que habría que mirar la actividad cerebral como una actividad limitativa que hace de que yo escojo el rojo quitando todos los demás colores. Y que cada vez que escoges un concepto, un dato, una idea, una sensación, eliminas las demás, que también es la clave del proceso de concentración, que es reunir los puntos comunes de una infinidad de conceptos dispares para sólo tener en cuenta la parte que permite enlazarlo. Este concepto es muy importante porque permitiría entender de que existe un flujo de información ajeno a la zona en la cual lo vemos. Lo mismo que si quitas la pantalla de un cine al aire libre, el proyector lo va a mandar al espacio y se va a perder la información en la lejanía. Y si consideras que el cerebro en este momento es el punto de impacto en el cual podemos ver la huella del pensamiento, la huella de la mente. Considera que todos los fenómenos que consideramos a nivel bioquímico, etc., en un cerebro, son como las huellas del jabari en la nieve del invierno, no el jabari. Ah, eso es una de las paradojas del cerebro, que siempre va a toro pasado. Exactamente. Mira, la gente que tiene crisis depresivas porque ha comido una carne sobrecargada en tirosina. Es que es un hecho conocido. Los problemas de la gente que asimila fenilaralina y la metaboliza mal y se encuentra con un jaquecón, lo cual le impide de hacer otras cosas. Y toda una serie de tabúes que encontramos en los sistemas iniciáticos que no eran muchísimos menos primitivos o idiotas. Los genios existían hace 100.000 años. Tenemos que decir que estamos diciendo exactamente lo contrario de lo que habitualmente se considera como realidad. Exactamente. Que es que el proceso cerebral es el que origina la función mental. Que quizás sea cierto, y que probablemente ocurre casi continuamente, pero también, seguramente ocurre lo contrario, que es que la función mental se va más allá del proceso cerebral y lo influye en retrospectiva. Le voy a apuntar un dato muy divertido. Mira, la historia de la humanidad se confunde con el acercamiento al fuego. O sea, que los hombres de las cuevas, ¿no? Neolíticos, se ponían en la boca de las cuevas con la fogata ahí encendida y en la nariz a chupar humo y mucho óxido de carbono. Esto sigue, después se hace el fuego portátil, la llar del foc, el hogar, el foyer, y se construye una casa alrededor que es la cueva transportable. Después pasa que los que no pueden tener casas se toman la pipa que son los marineros porque no pueden tener el hogar en la llar del foc. Después los que se exportan cuando a la revolución industrial se tragan el humo de las fábricas, etc. Y ahora nos tragamos humo de coche. Pero este proceso de privación de oxígeno del cerebro es extraño porque todas las técnicas destinadas a aumentar la experiencia mística, por ejemplo, tienen que ver con esta disminución del llegado de oxígeno al cerebro. O sea que el hechicasmo bizantino, el pranayama en India, etc. Siempre van dirigidos... En psicosomática incluso los asmáticos suelen ser gente intelectualmente muchas veces finísima. Claro. Que probablemente tenga que ver con esas situaciones de crisis. Pero es que esto es increíble porque hemos planteado desde siempre que el buen funcionamiento implicaba un riego correcto. Y parece ser que no va exactamente así. Y otra vez es un proceso de limitación para aumentar la calidad de lo que se recibe. Perdona, pero es que eso es un principio ecológico al que estás aludiendo. Es casi un principio ecológico. Más de lo mismo no es siempre mejor. Claro. O dicho de otra forma, si la información que quieres captar viene de fuera y no de ti, cuanto peor te funcione tu mecanismo interno, más receptivo serás. Exactamente. De ahí el ayuno, por ejemplo. El ayuno, también te citaré casos conocidos de que los grandes calculadores prodigios eran unos tíos realmente de mente muy corta, aparentemente. Sin embargo, desarrollaban capacidades que... Bueno, no todos, no. No, pero... Uno que es amigo mío es bastante inteligente. No, no, pero es que no quiere decir... Ojo, pero quiere decir que habitualmente se encuentran unas secuencias de hipercalificación en gente desprovista de los otros aspectos. Esto no quiere decir que sea norma. Yo pienso que además el cerebro del cual hablamos, o sea, el nuestro, no es el cerebro en letra mayúscula, es solo un proyecto, el inicio de algo que puede ser que ocurra alguna vez. Porque bien se sabe que solo el hombre y el gato tienen un cerebro en evolución. Sabes que las huellas, el letro del cráneo, se ve que están evolucionando en el hombre y en los gatos. Cosa que a mí me fascina, vamos, es una cosa maravillosa, me encantan los gatos. Pero pienso de que el hombre es solo un proyecto del hombre mayúsculo. El hombre del cual hablan las grandes tradiciones, del cual te habla la cabra, del cual te habla Patay Jalí, del cual te hablan, yo que sé, Sorabardi, los filosófos de la luz, y probablemente del cual los casos conocidos, aceptados o no, pero que ahí aquí están, de gente que produce efectos no inteligibles, son solo también una señal. Creo que el hombre no está acabado, la creación está en curso. Justamente esto se iba a preguntar. Por ejemplo, Fernando, ¿tú crees que el hombre es un ser terminado y hecho? O sea, lo que has estudiado, tu carrera psiquiátrica, ¿te da a entender que es un tipo con todas las conexiones hechas? ¿O se ve? Se ve, eso ya lo preguntan en el plan más formal, se ve que está por terminar, se ve que el cerebro realmente se ve que está en evolución. Desde un punto de vista somático, puede haber pequeñas variaciones, pero desde un punto de vista intelectual, aludiendo a lo que estamos llamando mente y que lo estamos separando de una manera muy clara del cerebro. Sí. Todo lo que estamos diciendo estamos siendo bastante heréticos desde el punto de vista de la medicina, pero bueno, es algo que pensamos todos. A ese nivel, sí, pero yo creo que la evolución más que en aumentar la capacidad del cerebro en sí mismo, en sus propias funciones, sería en la, en un término que utilizo que es el de desparramarse más. Ajá. Ser más receptivo, estar más integrado del hombre, no integrado como postura filosófica, sino asumir las múltiples influencias a las que está sometido, utilizarlas, servirse de ellas, resonar con lo que tiene alrededor, con todo su entorno, que ese sería el camino y probablemente en el cerebro paralelamente o consecuentemente haya una especialización a ese nivel y el cerebro vaya sufriendo una transformación a ese nivel también. En el sentido que tú decías, de ser cada vez menos limitado en su función, menos encerrado dentro de la caja cráneana y más abierto. Lo que pasa es que eso ya más que afectar al cerebro, afecta a lo que estamos llamando mente. Sí, pero hay una cosa, es que esto obliga a plantear un problema muy importante, que es que es un poco el tema de la libertad. Cuando el hombre era todavía un cuadrúpedal, la libertad era un acto horizontal, que era recorrer el plano superficial del planeta buscando más territorios y trayectorias. Al ponerse recto, obligó su cerebro a desarrilar los lóbulos prefrontales, ¿no? Y en este momento ya la libertad no implicaba desplazarse porque bastaba mirar hasta dónde podías ir. Y yo creo que ahora estamos descubriendo de que la libertad es un eje, un acto vertical, una dirección y no un territorio. O sea, que es la diréctica clásica de la semántica general de decir, bueno, cuidado, que una trayectoria es una cosa y el territorio es otra. No se puede confundir los mapas con los territorios reales. Y pienso que actualmente la mente humana manifiesta de manera muy clara que colecciona mapas para no tener que ponerse de verdad en la totalidad de los sitios descritos, sino empujarse a sí misma a seguir en una dirección que no se sabe a dónde va. Pero yo veo una cosa, el hombre salió, se puso erecto, trepó los árboles, bajó al suelo, descubrió el horizonte, hizo casas, hizo cosas para moverse más rápido que sus pies y ahora ha volado y ahora se escapa a la gravedad. Este destino de la verticalidad y de la agravedad que sería una existencia en el espacio creo que es una cosa de la cual se habla demasiado poco, lo mismo que se habla demasiado poco de los comportamientos mentales en agravidez y de todo lo que implica las modificaciones mentales en astronautas, por ejemplo, el caso de Glenn, toda esta gente con aparentemente grandes crisis místicas al volver de vuelos circunterestres, etc. Yo pienso que por ahí hay una de las puertas, no creo que sea la única, pero una de las puertas del futuro humano. Es que has aludido a una cosa que es difícil de ver, es como aquellos peces que se preguntaban qué era el agua realmente y entonces les era muy difícil uno a los otros explicárselo y casi llegaban a... Sacar del agua. Y entonces morirse era casi el lecho. Es que es lo de esa colloma que dice si quieres demostrar el agua a un pez, sácalo de él ya un momento. Pero no, es una cosa, estamos diciendo que cuando los cambios físicos externos, por ejemplo, la falta de gravedad o la falta de estímulo, otra cosa que también se sabe es que hay cambios mentales en la niente y de privación sensorial, lo que estamos diciendo es que la función mental depende enormemente de condiciones físicas, es decir, de la percepción del estímulo externo. No, estímulo no estoy de acuerdo, pero los caminos de ampliación... Por ejemplo, la falta de gravedad es un estímulo, es la pérdida del peso. Pero los caminos clásicos de ampliación, de expansión de la mente van precisamente por la privación de estímulos, por alejarse de los estímulos externos que distraen y es una introversión, es un meterse hacia adentro aparentemente, probablemente lo que hace el cerebro o la mente en ese momento es justamente lo contrario, es expandirse, pero prescindiendo de lo que percibe a través de los sentidos. Pero no tener que estar pendiente digamos de sus sentidos. Eso implicaría que esa capacidad está innata en el hombre, que no es una cuestión de aprendizaje, que si el hombre prescinde del aspecto que tiene el cerebro de instrumento de relación, que le permite relacionarse con el entorno, y prescinde de eso, en el hombre estaría la capacidad de esa expansión, de esa apertura y de esa conexión con el todo, porque es curioso que el propio cerebro dependa de la posición en la que se encuentra para producir determinadas actividades que llamamos mentales, por ejemplo, hay experimentos muy sencillos que es que alguien nos cuente una historia, entonces resulta que la historia que nos cuentan un grupo de personas es totalmente distinto, si están verticales, que si están echados, una cosa tan sencilla. Luego, cuando se está en órbita, lo que se ha aludido antes, es que eso es complejísimo y casi nos faltan horas de gente en órbita para poder llegar a conclusiones muy serias, pero algunas sí que se sabe que son, por ejemplo, deja de depositarse calcio de la manera en que lo necesitamos, porque claro, no hay esa fuerza de la gravedad, entonces el cuerpo empieza a sentirlo y un tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, a lesiones, cambia la química intracorporal como resultado de esto. Totalmente. Por ejemplo, me parece sugestivo ese tema de ese cambio de actitud de los astronautas. Realmente, eso se debería a esas condiciones en las que están privados de gravedad o sometidos a una gravedad artificial muy tenue durante algunos ratos y que el cerebro tenga carezca de esos puntos de referencia que tiene los más elementales que son los de la propia gravedad, depende de esas circunstancias físicas o depende de lo que ve en ese momento y de tomar conciencia. Esa es básica. O del aislamiento, o del aislamiento de estar tanto tiempo encerrados en un sitio incomunicado. Vuelvo un segundo a lo que dije hace un rato, de que el hombre tiene dentro de su background la capacidad de reconocer cosas que son aparentemente irreconocibles y la incapacidad de imaginar lo imposible. ¿Qué pasa? Yo creo que el hombre es un antropocosmos. Lo creo totalmente. Y creo que la realidad perfecta del ser humano será probablemente fuera de cualquier ambiente planetario. O bien, en este momento, considerar un hombre como un planeta y lo mejor llegar a pensar como se apuntaba un poco con Lovelock, de que la totalidad de lo vivo es un solo ser o bien que la totalidad de una especie se comporta como un solo ser. Cosa que la investigación etológica parece apuntar. Cuando ves, por ejemplo, una manada de venados que están en una zona cercada, esto lo he visto, en un coto de caza, si no se casa a nadie durante cinco años empezará a nacer solo machos. Con lo cual limita la población. Si de repente hay una cacería solo nacen hembras porque así se recompone. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que permite esto? Si no, un comportamiento global y nos volvemos a acercar a las viejas historias chamánicas en las cuales el chamán que es el hombre que ha hecho el viaje vertical, otra vez, conecta con el espíritu global de los bisontes, de los venados, de lo que quiera para pactar con este espíritu lo que van a coger de sus miembros. Es que yo creo que el problema es mucho más complejo que una lectura de lo que sabemos de momento porque no olvidemos nunca que hace 250 años la teoría de la flojística daba fe de los fenómenos observados que eran los mismos que hoy y hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de cosas que sabemos porque igual es una nueva flojística la que estamos manipulando. O sea, que pido atención y respeto a los poetas. Es que, fíjate tú que si volvemos a centrar en que estamos hablando de la mente o de la función mental es por muy avanzada que esté la instrumentación científica realmente no lo podemos medir no lo podemos ver no podemos estudiarlo con el método científico ni con el método tecnológico con lo cual todos los... lo único que podemos es pensar. Sí, bueno solo se encuentra lo que se busca. pero déjame terminar es que pensar hay mucha gente que está pensando en esto desde hace tiempo puede haber pensadores que han llegado a conclusiones muy importantes hace 10.000 años sobre el funcionamiento de la mente y que pueden ser válidas hoy en día. Por supuesto. Quiero decir que el avance estamos en un terreno muy difícil de conjugar puesto que el avance en el conocimiento del cerebro es un avance científico y es un avance tecnológico necesitamos tecnologías muy finas muy súper finas para saber cómo funciona una célula cerebral que son microscópicas y además para observarla en vida medir el metabolismo de las sustancias intracelulares una célula viva es un avance tecnológico extraordinariamente difícil y ya empieza a haber posibilidad de medir todas estas sustancias. en cambio mentalmente el funcionamiento mental seguimos sin tener una metodología lo único que podemos es pensar imaginar y lo que tú dices solo se imagina lo que es posible lo que es posible eso quiere decir que cuando imaginamos una cosa es que imaginamos algo que es así totalmente ¿verdad? totalmente dicho de otra forma déjame que pregunte otra cosa ¿es que una cosa existe por el hecho de que la pensamos? no pero si la pensamos puede existir ¿aumenta las posibilidades de que algo exista por pensar? eso puede ser tiene una cosa que bien se sabe desde Schrodinger que había la necesidad de integrar el experimentador en la lectura de las experimentaciones últimamente el experimento de Aspect hace pocos años que demuestra que existe efectivamente una transmisión superlumínica de información implica de que muchas cosas que pensamos fijas no lo son esto está bien evidente pero necesitaré un caso concreto existe en Francia un investigador que es director de tesis y de investigación en el Sénégas que es el SIC francés que se llama Etienne Guille y que hace investigaciones sobre porciones de ADN y sobre estructuras del espacio ¿y sabes cuál es el aparato que utiliza? un péndulo y está publicando conjuntamente con Christian Ardy que es una física teórica unos libros bastante espectaculares sobre este pormenor del otro lado un señor como Costa de Borgard que es otro físico teórico trabaja sobre la reversibilidad del tiempo o sea que el tiempo transcurría por lo menos en dos direcciones lo cual ya pone muy en peligro las posturas drásticas que prohíben el hecho de recibir información como una resaca del futuro y que también pone en pregunta de que si nuestra conciencia limitada al presente activo o al pasado adquirido realmente sea algo digno de fiabilidad puede ser muy bien que nos impedimos de saber cosas para no alterar la estructura todavía frágil de nuestra investigación puede ser ¿no será que faltan esos empalmes que hablábamos al principio que no están todos digamos integrados todas las funciones no están actualizadas? el rana cuajo que fuimos cuando empezaron a aparecer los primeros anfibios en el borde del océano primordial podía ser que soñaban de pájaros sus pares los trataban de locos eso que dice Sibila es muy provocativo porque cuando estudiamos el cerebro y vemos algo que no encaja bien en que decimos que es un resto evolutivo de épocas pasadas pero es que lo que dice es muy bonito porque puedes decir que es que a lo mejor hay partes del cerebro o incluso del cuerpo humano que no encajan muy bien pero no porque sean restos evolutivos del pasado sino porque son rudimentos que van hacia una evolución futura solamente lo podremos saber dentro de mil años o sea que el génesis no ha terminado por supuesto da la impresión verdad no hay ninguna razón para pensar que después de tantísimos siglos de evolución esto se tenga que detener ahora sino que obviamente otra de las paradojas de la mente a la que yo quería aludir es que finalmente cuando haya pasado lo que haya pasado un desastre o una cosa aparentemente feliz la mente luego es capaz de dar significado de hacer un último reencuadre de darle otra manera de verlo que sea más personal y que además a lo mejor a uno le cuadre y eso es una paradoja porque a lo mejor frente a una situación digamos que mecánicamente en un animal sin una mente desarrollada el proceso sería un arco reflejo si pasa esto indudablemente pasa esto digamos el dolor pues la mente es capaz de transformar el dolor en un significado o transformar un placer y en el sueño cuando el sueño se produce a través de un estímulo externo que tú creas una historia previa a ese estímulo y ese estímulo aparece como como un elemento clave de tu sueño tú construyes el sueño a partir de ese estímulo pero te trasladas en el tiempo claro empiezas a construir el sueño desde antes de que se produzca el estímulo o sabes tu inconsciente que se va a producir o tu mente en esas circunstancias prescinde del tiempo y elabora un sueño en el que ese timbre de la puerta es el elemento o estaba almacenada esa información y se ha reactivado como en un holograma que estuviera ya almacenado y que a ese estímulo se ha contestado pero se ha contestado con información retrospectiva almacenada José María o esa lectura la haces tú después claro y realmente estás dando orden cronológico ficticio pero ese tema hay una cosa es de Becker que investigó esto en el Maimonides Hospital y después en el Bethesda pero hay una cosa clara yo me programo mis sueños yo tengo unas cuantas cosas que me gustan por ejemplo hay unas cosas que pasan en el antiguo Egipto y que por lo menos tres o cuatro veces a la semana me pongo en condición y me voy ahí porque me encantan mis viajes nocturnos cosa muy importante hay una infinidad de datos que yo he aprendido experimentalmente dentro de estos sueños y que he comprobado después por lecturas y averiguaciones concretas en el mundo del despertar yo pienso que el sueño sabe como dicen los aborígenes de Australia que el mundo se fragua en la tierra de los sueños y que cuando quieren saber algo van en la tierra de los sueños para aprender lo que está pasando es una cosa fascinante hay disciplinas concretas creo en esto hay gente que lo hace sistemáticamente yo lo hago sistemáticamente pero no es una disciplina no solamente ¿cómo haces la preprogramación? muy sencillo como tengo una memoria bastante organizada vuelvo a recuperar ciertos datos de sueños anteriores los cojo no intento conectarlos solo que intento disolver a medio terminar claro intento disolver una actitud crítica que sería ponerlos en orden y dejo que me invaden cosa que hace que no hay momento en el cual pierdo conciencia y me pongo a soñar como si hubiera un corte sino que se establece una continuidad y estoy al mismo tiempo durmiendo soñando y estoy en mi habitación de manera totalmente consciente al mismo tiempo y es una experiencia muy agradable además de todo pero estás hablando de revivir sueños pasados estando despierto no, no, no se siguen es como una serie americana vamos es que yo tengo sueños que están en episodios dos mil y pico peor que la serie brasileña no, no se sigue o sea que no es una cosa fija repetitiva no es una colección es una continuación es una continuidad pero que es lo que te sugiere eso me sugiere de que no estamos viviendo solo la vida que vemos y que pensamos pienso que tenemos una existencia mucho más extendida tanto en el tiempo en el espacio y probablemente en otros sectores que aún no conocemos y que solo limitamos entre dos momentos fisiológicos el nacer y el morir pues una experiencia que más o menos se puede controlar con intercambios porque la palabra clave en todo lo que hemos dicho hasta ahora es que cuando hablamos de mente hablamos de cosas transmisibles o intercambiables pero la experiencia íntima es una cosa que no por necesidad tiene que intercambiarse o transmitir o de nuevo pasar a otro con lo cual habría que bien diferenciar lo que llamamos mente que es un conjunto de conocimientos que se pueden conceptualizar y formalizar y la vivencia que a lo mejor no tiene palabras para expresarse yo tengo recuerdos neolíticos que me encantan y yo pienso que el paraíso perdido es hace unos 30 o 40 mil años atrás es que eres muy mayor ya claro claro charnón lo que se podría desprender de ahí es que hay una serie de vidas no conscientes que estás viviendo y tú lo que haces es bueno pues voy a ver el capítulo de hoy pero de algo que ya está que está sucediendo pero según Olivier Costa de Borgar igual soy el sueño de futuro de un egipcio que está durmiendo bueno esto ya entramos en zonas otro tema que quisiera lanzar es si las disciplinas intelectuales o místicas pueden modificar en profundidad las funciones del cerebro las sistemáticas estas yo eso lo sé lo sé porque está estudiado está estudiado en meditadores está estudiado en desde hace unos cuantos años hay gente que se dedica a estudiar el funcionamiento cerebral de personas que están practicando una técnica de meditación determinada durante cierto tiempo y entonces se ve que hay varias funciones que se modifican ¿por ejemplo? por ejemplo el ritmo eléctrico cerebral yo recuerdo con Fernando te acuerdas hace unos 14 años en el hospital psiquiátrico que estuvimos haciendo medidas electroencefalográficas sobre el saldo pero escúchame no solamente se modifica durante el momento de la meditación sino que en individuos que llevan ya un tiempo crónico generalmente se calcula que vienen a ser 6 meses por lo menos de una técnica que se llama el entrenamiento autógeno se calcula que 6 meses de práctica continua marca la diferencia en la que las modificaciones cerebrales se hacen más o menos permanentes no solamente durante el estado de concentración sino que lo que sea que se modifique se modifica la técnica de Schultz por ejemplo la reactividad neurovegetativa que se asocia con funciones fisiológicas medibles esto me lo tienes que contar mejor esto de la actividad neurovegetativa que se asocia hasta ahí lo he entendido a partir del que se asocia ya me he perdido problemas psicosomáticos en relación o sea que lo cuentes de una manera que yo lo pueda comprender te lo voy a explicar de otra forma el que es que antes me preguntaste cómo se había medido algunas medidas si, si, si y los resultados ahora sino que todo nuestro funcionamiento corporal depende de dos sistemas simplificando mucho las cosas un sistema se encarga de acelerarnos y otro sistema se encarga de enlentecernos entonces nosotros estamos en nuestro punto cuando los sistemas están equilibrados y bien sintonizados si uno se precipita mucho generalmente es el sistema acelerante el que se precipita entonces estamos nerviosos tenemos palpitaciones tenemos ahogos podemos tener desmayos podemos sudamos etcétera te das cuenta entonces la práctica de estas técnicas una de las funciones o efectos fisiológicos que produce es que el sistema acelerador lo reduce pero no solamente lo reduce durante el momento en que se está haciendo la concentración sino que lo reduce de manera persistente después de un tiempo en sujetos que ya están debidamente entrenados son capaces de mantener esa reducción y el equilibrio el equilibrio entre los dos sistemas el que acelera y el que reduce se vuelve mucho más fino y mucho más exacto ¿te gusta así? me encanta te lo digo porque si usáis palabras a veces más técnicas los que no estamos dentro de vuestra disciplina te puedo dar un ejemplo muy concreto ¿sabes cómo calmo los ejecutivos un poco así que me llegan? les hago hacer el entrenamiento al parto sin dolor con la respiración del perrito etcétera pues increíblemente cuando esos señores que están ahí manipulando mucha gente responsabilidad dinero que están como bombas atómicas hacen el entrenamiento al parto sin dolor es que la calma que consiguen es absolutamente increíble además se les aclarece la mente se les ponen las ideas en orden y es una forma muy reducida del training autógeno de Sultz exactamente también mejora la capacidad de integración de ideas la misma función que hemos visto en los sueños los sueños cumplen una función de integración hay muchas ideas muy buenas que a la gente se le ocurren dormidas curioso ¿verdad? la mente trabaja horas extras incluso cuando estás dormido estás teniendo buenas ideas en los estados de concentración también mejora la integración de informaciones aparentemente inconexas de repente se ponen juntas y se saca una conclusión que en el estado habitual consciente de pensar con mucho esfuerzo no se te hubiera ocurrido o sea que podíamos llegar a la conclusión de que se puede llevar a cabo determinados sistemas por lo cual tú eres más inteligente o sea aumentas el rendimiento del cerebro pero en positivo no no pues a ver bueno verás hay algunas cosas es que las técnicas de relajación en cuestión técnica y yo creo que sin técnica el tomarse las cosas apaciblemente y sin agobiarse demasiado eso mejora la capacidad de integración de la información que ya tenemos eso es una cosa pero eso no es ser más inteligente eso es ni siquiera ser más listo eso que es dejar sitio eso es sacar el sentido de las cosas que ya sabes y luego hay otra cosa distinta que es acerca del desarrollo de la inteligencia el desarrollo de la inteligencia depende en cierta forma del desarrollo del cerebro el desarrollo del cerebro depende en cierta forma de la cantidad de estimulación externa por ejemplo un niño de hoy que tiene tantísima y tan variada y tan rica estimulación desde pequeñito comparativamente con un niño hace mucho tiempo que no tenía ni televisión ni viajaba ni tenía un ambiente posiblemente desarrolle su cerebro más deprisa lo que ya no sabemos es si eso va a ser más inteligente va a ser una inteligencia mejor que hoy esto es un tema que a mi me interesa mucho pero tengo la impresión de que lo que está pasando es un poco diferente antes los niños desarrollaban una capacidad de integración de datos constantes si quieres la cronicidad de las informaciones y ves que ahora los niños desarrollan la capacidad de entregar muy rápidamente datos que tienen una vida muy corta y que no se quedan o sea que la capacidad de olvido de un niño de hoy es 10 veces mayor que la de un niño de antes sin esta sobre estimulación con lo cual reduce siempre a la misma cifra o equilibrio la relación entre datos que entran y datos que se mantienen es cierto la capacidad de adecuación a estímulos ultra rápidos está muy bien estudiada por diversos ejércitos del mundo entre otros el americano que está pensando en dar a sus soldados preparados que incluyen pues tirosina tiramina etcétera y a veces serotonina para tranquilizarlos después de asaltos para que estén capaces de tener reflejos super acelerados y se conoce muy bien la investigación sobre el tabernante Siboga la famosa Ibogaina que descubierta a raíz de las grandes exploraciones inglesas en África del siglo pasado que permita a la gente trabajar sin parar 70 72 horas descansar muy pocas horas de orden de 6 a 8 y volver a ranudar sin efectos secundarios cosa que se dirige hacia resultados por ejemplo de Michel Sifre en aislamiento en cuevas que de repente en vez de un siglo de 24 horas que es un consenso social aparece un siglo a veces de 70 y 80 horas de actividad sin daños orgánicos la cosa es que estamos lo más de veces sometidos a una especie de costumbre decidimos de que hay una hora para tener hambre y una hora para dormir no es evidente y hay que diferenciar el ser social del ser solo lo mismo que la conciencia ensimismada las experiencias de Lili solo se ocupa de sí misma y como no tiene motivos para ocuparse de algo externo se pone en un estado muy similar a los niveles buscados en el Zen con el Satori este momento de colapso conceptual que hace que la experiencia se sustituía a su lectura y creo que esto sí es una cosa importante los niños no son más listos reaccionan más rápido pero el niño de antes podía saber de que iba a llover dentro de 6 horas el de hoy tiene que mirar la tele para saber el parte de Meteor eso es simple yo quería preguntar también otra cosa porque a mayor información y mayor conocimiento intelectual no se corresponde en absoluto un mejor comportamiento ya sé que no tiene nada que ver pero parece que la gente que tiene más cultura que está más abierta al mundo tiene que tener una mejor comprensión de las cosas y por lo tanto pues efectivamente un mejor comportamiento y parece que esto no sucede lo que parece es que el conocimiento implica probablemente cambios de comportamiento y muchas veces el comportamiento correcto es el comportamiento mismo el mismo que estaba haciendo el libro del Génesis empieza con un momento en el cual el aumento del conocimiento quita una bondad moral o sea que hay una paradoja con lo que significa acercarse a lo nuevo asimilarlo y transformar la conducta claro otra razón es porque la gente que sabe mucho ha pasado tanto tiempo estudiando que no ha tenido oportunidad de establecer relaciones humanas razonables y entretenidas y positivas lo digo medio en broma pero pues es cierto te das cuenta saber mucho no quiere decir vivir mucho y conocer mucho no quiere decir haber tratado a mucha gente y saber cómo se trata la gente pero eso hay una cosa si realmente estamos hablando de evolución en el sentido del mejorar aumentar y calificar cada vez mejor pues tú te crees que por ejemplo sabemos que los pájaros son los descendientes de los peces antes de irullanos ¿no? tiene una cosa los pájaros nadan muy mal o sea que del punto de vista de los peces los pájaros son los peces abominables creo que el sistema de referencia se tendría también que adecuar porque en lo que planteó similar había una paradoja pero que era ya un fallo de planteamiento porque si efectivamente estás en una zona de parámetros fijos evolucionas contemplas otros parámetros los comportamientos que nacen de esta contemplación no se puede aplicar a los anteriores obvia se tendría que quitar todo un montón de comportamientos de esta persona de la cual hablaba para poderla hacer entrar en el cuadro anterior a condición de que se mantenga por ejemplo fíjate otra cosa hablando de lo que tú decías la relación entre el conocimiento la cultura y el ser buena persona ¿no? si bueno y un comportamiento correcto bien un comportamiento correcto una de las esencias del comportamiento correcto de lo que llamamos una buena persona es la capacidad de sentir lo que sienten los demás técnicamente la empatía la capacidad de sin palabras y sin nada tener una sensación en el corazón de lo que está experimentando otra persona que si quieres puede ser un ejemplo de telepatía o puede ser un ejemplo de capacidad de leer de los gestos mínimos lo que otra persona está viviendo en ese momento etc eso es esencial para querer a la gente para que la gente te quede Fernando hablaba de resonancia comentabas antes la capacidad de resonar con el otro pero fíjate una cosa que determine la cosa es que precisamente la gente que tiene más amor al conocimiento hay de todas clases pero hay un tipo no hay un tipo importante de gente que tiene amor al conocimiento que es gente que es muy racional es muy racional en el sentido de que da valor sobre todo a las funciones intelectuales da valor sobre todo al pensamiento no da valor al corazón no da valor al sentimiento y no son empáticos y conocen muchas cosas eso significa erudición pero es que estamos mezclando eso cultura es más una actitud está mucho más cerca del humanista que tal vez sepa de muchas cosas muy poco sin haber profundizado en una de ellas pero eso le da una actitud en la vida en la que probablemente esté implícito eso que comentaba Sibila una mejor resonancia una capacidad de empatizar pues porque no le cuesta ningún trabajo porque esa actitud lleva implícito también la sensibilidad cosa que en el que acumula conocimiento no tiene por qué estar necesariamente es más probablemente el conocimiento implique una limitación no en la materia a conocer que ahí si profundizas pero tú lo comentabas antes también eso te hace dirigirte vectorialmente en un sentido hacer de tu vida una especie de pasillo más o menos estrecho por el que te mueves vas conociendo cada baldosa que pisas pero lo que hay fuera de ese pasillo escapa a tu percepción que te está limitando hay un encuentro corto que a mí me encanta te lo voy a contar muy rápido es un señor muy sabio que vivió en una pequeña aldea al final del siglo pasado y cuida el ganador durante el verano en los montes y una noche sobre las nueve deja su ganador ahí y empieza a bajar hacia el pueblo como llega son las cuatro de la madrugada y ha nacido un niño él lo había olido porque era un sabio sumerente y efectivamente había abarcado mucho más con lo cual entra felicita a todo el mundo etcétera etcétera te paso los detalles llega a la cuna coge el niño lo mira de guapo que es y le tuerce el cuello horror el niño se llamaba Adolf Hitler como juzgas esto de buen comportamiento o de mal comportamiento esto es una cosa no no es que quiero decir de que la posibilidad de juzgar de manera real las implicaciones de un acto o un comportamiento implica necesariamente el conocimiento de la totalidad de los parámetros del juego cosa que evidentemente no ocurre con lo cual son siempre unas opciones pero sometidas a muchas críticas potenciales estamos hablando dentro de lo que es andar por casa estamos hablando de un gran conocimiento ese camino lleva obligadamente a la desafección es un bueno el conocimiento con profundidad implica bueno desconectarte de esos afectos normales desde un punto de vista humano eres inhumano eres bueno no recomendable eres algo negativo o algo malo desde un punto de vista más trascendente más importante acercándote en cierto a ciertos niveles a ese hombre con mayúscula que planteabas es un camino solitario si tú estás condicionado por familia por amigos todo eso es un hándicap en el momento de evolucionar pero estamos hablando dentro de unos términos coloquiales y lo que quería decir es que había aprender para aprender a saber y el aprender real para mí que es aprender a aprender que es una capacidad a integrar lo desconocido y no un arte de organizar lo que ya sabes eso está bien eso es otro tema que quería plantearos es si verdaderamente hay un poder de la mente hay poder mental desde vuestro punto de vista científico ya prescindiendo casi de experiencias o sea se ha podido constatar evidentemente que no nos hemos aclarado bien de lo que es la mente quieres que además sepamos lo que es el poder exactamente los he traído para exprimiros bueno parece ser que efectivamente existen fenómenos que todo el mundo puede ver o casi todo el mundo en ciertas condiciones que escapan a las habituales limitaciones que ponemos para entendernos a lo que es el cuerpo la mente etcétera si yo hago esto no voy a coger tu vaso porque mi brazo se para aquí tu vaso está allá sin embargo por ejemplo hay la nina culaguina etcétera que mueven cosas sin contacto físico que quiere decir que tienen un poder no quiere decir que muy probablemente la capacidad de mover cosas no se para donde se para la piel o sea es que es en la lectura de las cosas que hay algo que decir no es que tenga un poder no es ningún poder el que yo mueva mi mechero ahora si evidentemente hablo con gente que vive así porque su cultura le hace un tabú yo tengo un poder y pienso que habría que abrir los ojos con mucha tranquilidad y no dejaría a ningún tipo de fantasmada o de charlatanería que empezaría a implicar problemas o cosas más misteriosas aún para explicar una cosa que al final se puede contemplar yo creo que muchas veces la sabiduría consiste a constatar sin juzgar porque siempre si se espera lo bastante aparece un orden en las cosas el gran drama es de intentar siempre poner un juicio prealable a cada paso hay que esperar es como la pesca no es poner el corso en agua que coge el pesca pero lo que plantea es que probablemente estemos siguiendo un camino no ni malo ni bueno pero contrario a ese planteamiento que es el que estamos siguiendo intelectualmente y técnicamente y que ese tipo de capacidades estén implícitas en el cerebro en la mente pero que no se desarrollan porque no hay necesidad aparte de ese cuento de ese cuentito que ponía Powell en el retorno de los brujos yo lo he vivido con un chamán peruano con el tuno este hombre hacía la limpia con el cuy a sus enfermos el cuy es el conejillo de indias y luego después vivo lo despellejaba lo destripaba y miraba las vísceras para ver la enfermedad que tenía su paciente y yo le comentaba bueno pues por qué hacer eso y lo que él me dijo es porque no tengo un aparato de rayos X su capacidad había sustituido si nosotros tenemos esa prótesis que es el aparato de rayos X no necesitamos desarrollar esa capacidad si tenemos un teléfono no desarrollamos una capacidad lo de Haiti lo de Haiti de la Ungan que dejó de hablar utilizando el árbol conoce la historia se le preguntó por qué dijo claro ahora hay teléfono claro es verdad pero hay una cosa genial que a mí me encanta si tú miras el imaginario europeo para limitarnos un poco de los últimos mil años te vas a encontrar de que el hombre sueño volar tenemos aviones sueño hablar a distancia tenemos teléfono que era el sueño de Jean Guitem sueño tener espejo mágico para ver lo que pasaba en otro sitio tenemos televisión etcétera o sea que parece ser que todos como era el inicio de lo que decía todas las cosas imaginadas por el hombre son como sombras o resacas venidas del futuro y que anuncian cosas que serán no serán como las recibimos pero serán serán y vuelvo a existir en esto hay que decir a la gente que el mundo es gigante que no sabemos nada que todo es posible todo es factible que en realidad esta idiota es decir todo está descubierto en un mundo ya viejo no tengo nada que hacer es una solemne tontería pero es una actitud ante la vida que además envejece quiero decir porque una de las cosas curiosas es que a medida que uno se hace mayor sueña menos entonces una de las maneras que te estabas propusiendo antes era más se sueña más joven se mantiene el cerebro porque el cerebro de los recién nacidos mantiene mucho más sueño de soñar que el cerebro de los ancianos y hay otro dato más soñar es ir adelante pero trate cuenta que la gente dice siempre más se envejece más pasa rápido el tiempo no es verdad la cosa que como funcionamos hacia atrás para un niño de dos años un año es la mitad de su vida y para un niño de cincuenta es una cincuentesima parte la proporción es tan ridícula que parece que vuela como en rayo si se aprende a soñar ya se vive cada año como el recién nacido esto sí es importante otra cosa que quería preguntaros es si las actuales investigaciones porque aquí a mí me da la impresión aunque he leído poquísimo sobre el tema es que se llegan a conclusiones que parecen más de oriente que de occidente o sea se parece mucho más a las antiguas teorías tantricas o a las tuatán de Irlanda también para hablar de occidente es que hay una gran fascinación del exótico el exótico siempre está al este extrañamente pero probablemente porque el Atlántico era mucho más ancho que las llanuras de Horacia pienso que de todas maneras en todos sitios permanente el hombre ha soñado lo mismo porque si te coges los textos de etnografía de etnólogos te acuerdas que se tropieza con las mismas historias el corpus de datos reunidos está más significativo en oriente ¿por qué? porque ha habido un trabajo de compilación pero este trabajo de compilación si lo ejerce sobre situación céltica o sobre los líguros del Pirineo o sobre la cuela de la pileta de los comportamientos que le corresponden se encuentra probablemente con lo mismo la intuición del más allá y del más acá que es el fundamento de la angustia humana y el fundamento también de la investigación del buscar y del progreso de los conocimientos es constante y no puede haber en ese ejemplo que estás poniendo una separación entre lo que llamamos oriente y occidente y estamos hablando de dos filosofías de dos formas de contemplar la vida totalmente distinta no puede haber un distinto funcionamiento del cerebro y en esta cultura por eso que te comentaba antes desarrollamos técnicas para conseguir objetos el final es el mismo obtenemos el mismo resultado establecemos una comunicación o contemplamos una radiografía y podemos establecer un diagnóstico y en cambio en oriente no ha ido por lo técnico la actividad cerebral o la actividad mental ha seguido otro camino totalmente distinto lo que dicen en la relación de capacidades que nosotros no utilizamos sin embargo estaba pensando yo que así como la gente actualmente en occidente se está buscando y volviendo a esos modos de pensar y a esas técnicas clínicamente cada vez utilizamos más técnicas relacionadas con la meditación que son un gran avance que en oriente conocen hace miles y miles y miles de años y sin embargo la gente más avanzada en la India ahora a lo que se dedican es a la técnica y lo que estudian y lo que quieren aprender es el modo occidental puedes decir una cosa que es que no solamente es eso sino que es que además los dos son necesarios que hacen falta los dos procesos tú buscas siempre el que no tienes o mejor dicho te das cuenta que el que no tienes es muy bueno porque como no lo tienes te hace falta pero eso no quiere decir que tú tengas un error teniendo el que tienes quiere decir que te falta está flotando aquí en lo que dice Sibila en lo que comentaba antes Andrés y Sibila creo que lo plantea pues por el camino que está siguiendo la física de vanguardia y desde Suezendor hasta los trabajos de Reidinger y toda esta gente hay como un camino de la física que empieza a enlazar con la filosofía tú comentabas eso bueno había una contemplación habíamos hecho una especie de mito de la contemplación objetiva de la realidad a través de la investigación pero nos damos cuenta de que el que investiga forma parte de eso y altera el resultado el hecho de observar cambia se está subiendo eso dentro de una sociedad tecnificada que había hecho una especie de énfasis en lo racional en lo metodológico en lo aséptico y empieza a darse cuenta de que no de que estaba equivocado sino de que eso mismo le está colocando hacia el extremo contrario le está llevando hacia el otro lado y tú planteas ahora que en Oriente se está produciendo justamente lo contrario hay una cosa importante en Japón imagínate desde un primer momento de Japón de hace 100 años cuando eran incapaces de entender lo que era una fábrica cuando trasladaron las primeras fábricas de aquí copiaron incluso con ladrillos no había ladrillos en Japón fabricaron ladrillos para que se pareciera pero el sistema de pensar ellos la fábrica hizo que las primeras fábricas fuera absolutamente desastroso después de muchos ensayos ya se han mentalizado pero muchas veces en Japón ahora están perdiendo los papeles y lo que nosotros buscamos en Japón como lo oriental en Japón ahora mismo es casi una rareza que se cultiva pero mucho menos que aquí los toros quiero decir ¿sabes? hay una hace muy poco tiempo que uno de los investigadores de la fundación Jagadish Sandrabose en Delhi ser Jagadish Sandrabose fue el que investigó sobre la sensibilidad de los vegetales etcétera hizo estudios en Oxford y en Inglaterra y pues volvió a India y este hombre decía que claro ahora se estaba dando cuenta que todo lo que ha ido a aprender en Heidelberg y en Oxford lo estaba encontrado de una forma mucho más sutil en las actuales tradacciones que se hacen de los viejos textos de comentarios del Rig Veda y del Yatsur Veda concretamente que se han encontrado descripciones de aparatos que probablemente ya existieron pero esto plantea un problema más amplio que es el de los famosos ciclos de civilización que aparecen desaparecen etcétera ¿tú te acuerdas la historia de las pilas eléctricas de Magdal que se encuentran cuando hacen los desagües y que pasan me parece que veintitantos años como objetos del culto estamos frente a un legado del pasado que no llegamos a entender porque solo entendemos lo que es conforme con lo que hemos decidido que era justo o verdadero cuando Guzmau en Portugal hace volar su avión en 1722 me parece cuando llega al resto de Europa se dice que es una fantasmada sin embargo ahora sabemos que efectivamente lo había hecho es que la cosa es que hasta hace muy poco tiempo la gente vivía en un ambiente muy limitado las guerras por ejemplo existieron porque no había radio disponible ahora vivimos en un mundo en el cual recibimos información de Australia etcétera casi en el acto lo cual hace que pienso que hay un factor enorme que ocurrió hace poco tiempo que durante 24 horas casi la totalidad del planeta fue escuchando la misma música fue el concierto de Mandela que esto implica una actitud de captación de un dato común por la casi totalidad de la humanidad sobre todo la humanidad joven esto está haciendo aparecer nuevas estructuras en el inconsciente y abre nuevos comportamientos creo que la diferenciación este o este a la hora de los aviones intercontinentales es un proceso totalmente obsoleto porque ahora mismo además hay que apuntar que hay mucho más sabios orientales en occidente que en oriente esto no olvidarlo nunca y que hay mucho más gente que sigue caminos de investigación de tipo oriental entre comillas en occidente que hay ¿qué quiere decir esto? de que vamos todos a aprovechar de lo mejor de cada uno y esto me parece perfecto pero no pienso que haya que establecer una especie de frontera rígida entre los espirituales y los materiales etcétera volvemos al inicio de la discusión mente y cerebro van conjuntamente volvemos al principio y volvemos a otra cosa además que es que lo que es probablemente más difícil es el cambiar de una mentalidad a otra es decir la flexibilidad que necesitas para estudiar temas que son totalmente distintos no solamente es una metodología no solamente es una metodología ¡Gracias!